El castillo de Uchisar Pues ahora mismo estamos en Uchisar y esto que estamos viendo es su famoso castillo Ya veis que es una fortaleza excavada en la roca en la roca más alta de la zona para tener una vista perfecta de la gente o de los enemigos que podrían venir a atacarles Ya veis como está toda la ladera escarbada y son todo viviendas cueva La podéis ver aquí Incluso fijaos en esta chimenea de hadas que está hueca entera Y mirad, aquella del fondo tiene hasta varios pisos Se ven perfectamente las ventanas Y como anécdota os podemos decir que en el Valle de los Monjes hay una chimenea de hadas que es una comisaría de policía Comisaría de la Jandarma Ya veis aquí, en el pueblo de Uchisar Justo debajo del castillo se pueden visitar varias casas excavadas en la roca Como suelen decir, la típica construcción troglodita Pues estamos dentro de una casa en una chimenea de hadas Ya veis el piso inferior La puerta Y vamos a la ventana Mirad que vistas tenemos Pues básicamente así es como se vivía hace 3000 años Claro, sin cama y sin mesa Según Marta me voy a jugar la vida yendo a esa chimenea de hadas ¡Conseguido!